...políticas. Tenemos varios temas para plantearle a nuestro invitado, el politólogo Oscar Bottinelli, pero primero planteamos el tema. Pasada las 7 de la tarde del domingo, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el relevo del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. En su tuit, el mandatario explicaba que el cambio se había hecho en acuerdo con el Partido Colorado. El cambio fue solicitado por el Partido Colorado, según dijeron fuentes a Telemundo. Casi en simultáneo, el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, sostuvo en Twitter que le propusieron al mandatario para ocupar la cartera el nombre del hasta entonces presidente del Instituto Nacional de Carnes, Fernando Matos. Ya en mayo, había rumores de malestar con la gestión de Uriarte, pero el entonces ministro decía sentirse respaldado. ¿Tiene tiempo? ¿Sí te respaldaba el cargo? Sí, absolutamente. Me siento absolutamente dedicado a muchos temas que son suficientemente graves para el país como para distraer la atención. ¿El respaldo político lo tiene? Sí, sí. No tengo ningún problema en ese sentido. Sin embargo, para muchos su reemplazo era solo una cuestión de tiempo. Según fuentes, el relevo se da por dos temas. Necesidad de cambios en la gestión y por la forma de relacionamiento de Uriarte con el sector ciudadanos. Con el cambio se buscaba darle otro liderazgo a la gestión. Se entendía que hubo problemas que requerían decisiones urgentes que no eran tomadas con celeridad. Bajo su gestión, por ejemplo, hubo problemas graves en el etiquetado para el envío de carne a China que generó el rechazo de contenedores. La demora en despedir a los responsables y en reemplazarlos generó molestias a nivel político. Además, había problemas de coordinación entre Uriarte, el subsecretario y la directora general del ministerio. Pese a mantener una buena relación personal, muchas veces se enteraban de las decisiones del ministro por canales no formales, según dijo una fuente. Uriarte no era originalmente colorado, pero representaba al sector ciudadanos en el gabinete. Era un técnico que terminó en un cargo político por haber formado parte de los equipos del también exministro Ernesto Talvi. En Ciudadanos sostienen que Uriarte tenía poca experiencia política y a veces se manejaba con independencia del sector al que representaba. Entienden también que la imagen del ministro estaba un poco erosionada. El encomienzo de su gestión realizó cuestionadas declaraciones, por ejemplo, entre la muerte de un joven con un alambrado eléctrico. Ante la falta de protección de parte del Estado, la gente está recurriendo a defenderse por sí sola. Debió también pedir disculpas por comparar el abigeato con el femicidio. Uriarte describió su salida como una etapa cumplida. Con la tranquilidad de haber aportado a la patria nuestro máximo esfuerzo, solo me resta agradecer el honor de haber sido parte de este gobierno que mucho me enorgullece, escribió en Twitter. Bueno, y ahí estábamos planteando lo que fue el hecho político con el que comenzó esta semana porque nos enteramos el domingo, en realidad, a través de un tuit del presidente de la República y del coordinador de Ciudadanos que se sustituía al ministro de Ganadería. Y bueno, justamente para hablar de este y otros temas, hemos convocado al politólogo Óscar Bottinelli. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias por venir. ¿Qué tal, amigos? Lamento que no te reciba Victoria, pero bueno, yo hago todo el esfuerzo que puedo hacerte. Bueno, soy prudente en los comentarios. Antes, quizás estábamos acostumbrados a que un cambio de ministro suponía, no digo una crisis política, pero era una señal política importante para un gabinete. ¿Hoy es correcta este tipo de lectura? ¿Es correcta? ¿O hay que sacarle dramatismo? ¿O realmente desde tu ciencia, la ciencia política, es un hecho relevante? No, digamos, yo diría que es un hecho importante, pero no para nada dramático. En general, uno se acostumbró en los últimos tiempos que a mitad de gobierno se producían en general los cambios, si no eran hechos extraordinarios. Y este es un gobierno que en muy poco tiempo ha procesado varios cambios. Este es el cuarto cambio político, porque si bien el cambio del Ministerio del Interior es determinado por un hecho fortuito, lamentable, la muerte de Jorge Larraña, si el cambio del Ministerio del Transporte a continuación de eso es una decisión política. Es decir, que aquí hay cuatro cambios que tienen importancia, no solo en el traslado de Gebra al Ministerio del Interior, sino la designación de Falero, un hombre muy vinculado al mundo de las intendencias, en el Ministerio del Transporte y Obras Públicas. Pero, digamos, quitémosle dramatismo a esto, sí, yo diría que es un hecho que tiene tres dimensiones, que es importante analizar, que hemos de llamar la política partidaria, la funcional y la política programática, la política de ejecución de gobierno. En política partidaria esto es el fin de un esquema político producto de la impronta de Ernesto Talbi, de figuras muy ajenas a la política, si bien se puede decir Bartol también, pero era de un entorno político claro, otra cosa es que él fuera político o no. Aquí hay un hombre, blanco, de una larga trayectoria rural y técnica, que va por el Partido Colorado del Ministro, que desaparecido Talbi del liderazgo político empieza a generar una anomalía donde ni él se sentía cómodo con el Partido Colorado ni el Partido Colorado lo sentía de él. Hay un detalle significativo que uno diría es olvido, olvido premeditado. Hace unas semanas, no ubico cuánto, en estos contactos de los socios mayores de la coalición con el presidente, el Partido Colorado, el Comité Ejecutivo Nacional, dice, bueno, nuestros ministros van a hablar con el presidente de la República, Adrián Peña, ministro de Ambiente, Ciudadanos, ministro de Turismo, Germán Cardoso, ministro de Turismo, Vallista. Perdón, había un tercero, no apareció. Es decir, fue claramente la descolorización expresa de la representación de Uriarte. Este era un dato que evidentemente generaba una anomalía y es sustituido por un técnico también de gran nivel, pero de larga trayectoria tecnopolítica en el Partido Colorado, como Fernando Matos. La segunda elemento, yo diría, es el funcional. Hubo ciertos chirridos en el Ministerio de Agricultura y Pesca que, como pasa muchas veces, algunos son de tipo improntas personales, no necesariamente el uno, el dos, el tres, de cualquier lado, tienen por qué compatibilizarse. Pero también tiene que ver con la arquitectura que ha diseñado el Poder Ejecutivo este gobierno, esta presidencia, en que no ha, salvo que sean del sector, yo le llamo luisista, porque el término técnico es más complicado, todos hacia adelante. Cuando el Ministerio no es propiamente luisista, siempre hay alguien que responde a la presidencia, o de subsecretario o director general del Ministerio, y que se conecta directamente con el secretario de la Presidencia, con Álvaro Delgado, que es una especie de gran coordinador de la acción política de los ministerios, o también acción gubernamentiva, pero me importa lo político. Y entonces, bueno, esto que haya lo que, uno diría, ojos y oídos del rey, la figura desde el imperio persa, que es algo muy funcional, lo desarrollaron mucho los romanos, la Iglesia Católica, bueno, todo depende de las improntas personales del uno y del otro, porque si el dos y el tres tiene línea directa con la Presidencia de la República, y el uno no, depende del carácter de cada uno. No es la primera vez que ocurre, el número dos del Ministerio de Economía del Gobierno de Mujica respondió a la Presidencia y no al Ministro de Economía, ni al Astorismo, ni a Fernando Lorenzo o Mario Vergara, es decir, no es una novedad total, pero sí novedad, la amplitud que tiene esto y que genera más probabilidad de conflicto, sumado a lo que pueden ser relaciones personales, que si son del mismo anclaje político. Y lo tercero, lo político programático, claramente acá en estos días, ha tomado mucho auge, uno de los temas que genera visiones diferentes en la coalición, que tiene que ver con el tema, llamémosle, forestal celulósico, donde la visión que tiene la Presidencia de la República, el Partido Nacional y el Partido Colorado, es una, y la que tiene Cabildo abierto, otra. Aquí mencionaríamos tres facetas, es las restricciones o las determinaciones para las áreas de plantación forestal, es una visión más restrictiva, que fue la originaria de la ley, o las ampliaciones que se dieron a lo largo del tiempo, sobre todo en los gobiernos del Frente Amplio, que hoy defiende el Partido Nacional y el Partido Nacional y la Presidencia. Lo segundo, en el tema tributario, es decir, si bien la promoción forestal empezó con grandes exoneraciones tributarias, hubo una relativa restricción y hay una división entre quienes, Presidencia, Partido Nacional y el Partido Nacional, consideran que es necesario mantenerlas para promover la actividad, y Cabildo considera que ya cumplió su función y deben tributar igual que la ganadería, la agricultura y otras actividades rurales. Y el tercer tema, bueno, sobre todo la tercera planta celulosa, la segunda de UPM, la de Paso de los Toros, tiene visiones críticas en Cabildo abierto y un apoyo muy entusiasta en la Presidencia del Partido Nacional y el Partido Colorado. Y bueno, Fernando Matos es un hombre muy vinculado, o con su fuerte vinculación, tanto a la actividad forestal, como, bueno, es de la dirección de la Fundación UPM. Entonces, aquí vemos tres elementos que atraviesan un poco la arquitectura de gobierno, el tema funcional, obviamente, el Ministerio, la forma que fue recibir el Ministerio el nombramiento de Fernando Matos hace prever un funcionamiento mucho más aceitado. Y, claramente, en lo político y programático, es un ministro muy firme y decidido en la visión forestal y celulósica de la Presidencia y de los dos partidos principales de la coalición. Y además, igual que Uriarte, es un hombre profundamente vinculado a la asociación rural y a ese mundo... ¿Qué? Al gremialismo rural. Sí, aún no, porque el gremialismo rural tiene distintas características, incluso el ganadero. Es a un tipo donde, por ejemplo, la función de cría de ganado-raza es una de las cosas más relevantes de la asociación rural y él expresa ese tipo de impronta diferente a la de la Federación Rural, mucho más con el cambio que se acaba de producir en la conducción de la Federación Rural, que fue muy fuerte políticamente. Antes de abrir a las opiniones y el intercambio con el panel, Oscar, y vinculado al tema de cambios de ministro, de los que hablabas en general, también hubo una señal en que justamente el cambio de Bartol, por ejemplo, para darle una mayor impronta política al Ministerio de Desarrollo Social, por eso va Martín Lema, si bien el cambio de Talvi estuvo motivado por otros motivos, en definitiva también Bustillo, que es un hombre de carrera dentro de la Cancillería, no deja de ser un hombre muy cercano a la calle Pou, es decir, como que también las soluciones que encuentra el presidente de la calle Pou son soluciones más políticas que técnicas, que en su momento habían sido quizás la señal que se había manejado en su momento. Bueno, sí, vamos a diferenciar lo político partidario de lo político programático. Fernando Matos es colorado, colorado. En ese sentido se puede decir que hay un alejamiento de la presidencia, pero sí, en lo programático, coincide plenamente con esa línea política. En los otros casos, sí, lo que se observó es lo que vemos un mayor peso presidencial en que en todos los relevos que se produjeron, ya Bustillo como vínculo personal o también con Luis Alberto Lacalle Herrera, como Lema, Heber y Falero como vínculo político partidario, se ve un peso mucho más directo de vínculo político partidario de figuras militantes con mayor o menor cercanía, pero dentro de lo que se puede decir el ruicismo o, para decirlo técnicamente, el conjunto todos hacia adelante. Y en ese sentido no fueron cambios al azar. No fue tengo que llenar este agujero a qué busco. No, no. Están muy bien pensados en función de un gobierno que ha marcado claramente, nosotros hemos usado la palabra hiperpresidencial, en general hemos visto que hoy ha sido aceptado por todos, la diferencia está entre quienes consideran que esto es negativo y quienes consideran que esto es positivo. Por ejemplo, el otro día un dirigente de una persona importante de la coalición me dijo estoy totalmente de acuerdo y creo que si no un gobierno de estos con esta coalición no funcionaría. La hiperpresidencialidad es necesaria. Otros consideran que es negativo. Bueno, ahí hay todo un abanico. Pero en ese juego de un presidente que ha marcado una impronta muy fuerte que se ha posicionado uno diría bastante por encima del Consejo de Ministros e incluso con un distanciamiento casi físico de los líderes asociados estos cambios responden a completar ese diseño de forma muy clara, muy nítida. Bien. Juan Amón. Bueno, la primera cosa es aclarar que hay un relevo en el ministerio donde desaparece una figura que no tiene tachaduras morales. Podrá tener errores pero no tiene tachaduras morales. Y lo sustituye otra persona que tampoco tiene tachaduras morales. Alguna vez escuché al profesor Bottinelli hace algunos años decir que la política era como el ajedrez. Sí. Donde no siempre en política triunfa el que tiene más aciertos sino el que comete menos errores. Es así. Con vanidad perfectamente. Yo creo que el presidente de la calle y el Partido Colorado lo que intenta es enmendar un error de origen. O sea, en una cuota política que uno podrá discutirla después si está bien o está mal pero es una cuota política que tiene el Partido Colorado no puede estar en su titularidad alguien que no es del Partido Colorado. Entonces, y que no se siente del Partido Colorado y que tampoco el Partido lo siente a él como parte del Partido Colorado. Después habría que ver si esa persona rinde en su cargo o no rinde en su cargo y bueno, ahí es donde no se pueden cometer errores. Cuando se empiezan a cometer errores que a veces pueden ser menores pero la suma de esos errores menores hace que hoy estemos frente a una transición. Entonces, me parece que hay dos formas de analizar este problema. viendo el caso en particular que yo creo que no es como decía Bottinelli no tiene un dramatismo en este momento ni algo que preocupe al gobierno en demasía y ver otro caso que ya es más general que es el tema y ahí va mi pregunta y tal vez le pido que él se explaye un poquito más respecto a ese tema el tema del cuestionamiento que hace a veces el sistema político frente a los outsiders porque me parece que este es uno de los casos de un outsider que no triunfa en la política si bien deja una marca positiva en cuanto a lo que fue él como persona sin tachaduras como decía pero un referido a quien referido a Uriarte referido a Talvi y referido a Bartol y podemos agregar si se quiere Novik el fracaso de los outsiders el fracaso de los outsiders que no es parejo porque también yo no creo que sea un fracaso Marini Ríos no creo que sea un fracaso Tabaré Vázquez que de alguna manera también fue un outsider que entró en la política yo tengo mis dudas es un poco más discutible ayer discutíamos acá en el corte si Marini Ríos es outsider yo creo que no pero bueno puede ser discutible pero yo lo considero un outsider que se metió rápido en el mundo y el negocio buena capacidad de adaptación buena capacidad de adaptación entonces la pregunta es ¿qué pasa con los outsiders y cuál será el futuro de los outsiders en el futuro inmediato? voy contestando de a uno bueno primero hay un tema que aclarar hasta ahora ninguno de los relevos hubo ninguna calificación de orden moral en ninguno de los que ocurrió ¿no? fueron todos razones políticas o de manejo eso es muy importante ¿no? porque hasta ahora no ha habido ningún caso así sobre el tema de los outsiders bueno yo tengo la percepción que en general los militares cuando pasan a la política si bien tienen a veces problemas de flexibilidad no son outsiders el militar sobre todo los que pasan a la política han llegado a los más altos niveles están muy imbricados en el manejo del Estado es decir no es la política partidaria pero si el manejo institucional del país muchas veces es más fácil que un militar se adapte a la política con el manejo del Estado que un empresario de repente que estuvo siempre afuera es más outside tenemos casos bueno Valdomir Gestido Sereñi bueno Aguerrondo fue muy breve y solamente candidatura ahora Manini y lo otro bueno Manini es de una familia de la más profunda impronta política lo que fue el abuelo como el gran rival inter política o puede verla muy de afuera y de repente con visiones muy teóricas que me parece que le pasó a Talvi más allá que estuvo siempre bastante cerca del Banco Central que el Ministerio de Economía mismo toda la labor de Ceres pero quizás con una perspectiva más de tipo académico técnico profesional en general hay distintos tipos outsiders está el outsider que rápidamente capta la política y hasta a veces la transforma Silvio Berlusconi por ejemplo en Italia es un caso y otros casos que el outsider o semi-outsider hay un momento que revelan las dificultades de adaptación a la política sobre todo cuando es muy fácil muchas veces el outsider entra de arriba y ese es un problema que más que el outsiderismo es la falta de experiencia le está pasando últimamente un hombre brillante que fue un gran ministro Emmanuel Macron está en este momento con toda una serie de falencias políticas que ya lleva dos derrotas consecutivas electorales las municipales y ahora las regionales en unas regionales que triunfa la derecha y el centro derecha su partido es el que va peor de todos la república triunfa que es un asociado exactamente la república march es el que votó peor del centro derecha derecha y tiene mucho que ver con esa impronta demasiado outsider yo creo que el problema es si el outsider realmente entra o no entra definitivamente que no quiere decir adaptar todos los códigos de la política pero si entender un poco que el manejo de la política como cosa partidaria y el manejo del Estado como institución a Jorge Valle le pasó que en los primer años no me acuerdo si 12 o 15 meses renunciaron 5 figuras todas de ellas que podían venir del mundo parapolítico o tecnocrático y todos con una bien concepción ¿cómo? eligieron a Valle para gobernar y le ponen palos en la rueda el palo en la rueda es que había una mayoría parlamentaria que no llevaba de acuerdo las cosas que Jorge Valle proponía pero tenía una visión muy simple se eligió a una sola persona el presidente y él tiene derecho a hacer lo que se le ocurra y el parlamento está solo para votarlo el presidente y que no tenía por qué flexibilizar nada y cuestionaban a la gente de la 15 por ejemplo Alejandro Achugarri vive transando que este hombre no defiende al presidente lo defendía mejor lo defendía logrando el presidente entonces hay un problema siempre con el auxaiderismo que no es decir ningún auxaido no hay que ver cómo entran y cómo de alguna manera si vemos la edad se habló de Tabaré Vázquez que entra Danilo Astori a la política bueno entró aprendió a andar en bicicleta es grande nadie puede considerar un auxaider hoy a un hombre como Danilo Astori es decir de los distintos partidos hay muchos ejemplos de gente que entra se puede decir siempre hay un periodo de rodaje que les cuesta a todos pero después bueno ahí dependen las características personales virtudes de efecto terminan ensamblándose en el sistema político y muchas veces enriqueciéndolo porque muchas veces ese me pasa que a veces el auxaider por ser auxaider viene criticando y queriendo cambiar las reglas del sistema político y ahí es donde se choca y donde se produce la tensión en general Jaime el que más ha funcionado el que ha llegado con una visión distinta pero no diciendo hay que tirar todo lo que hay sino que ha logrado meterse en el sistema para cambiar cosas que consideraba que no eran malas pero recogiéndose las que funcionaban bien preferiría ir ahora más allá que este es un tema apasionante en sí mismo porque además creo que está jugando un rol importante la importancia que en cada lugar tienen los partidos políticos en sí mismos que permiten o no permiten el surgimiento de auxaider pero es otro asunto quiero ir a definiciones que has hecho Oscar a propósito de la presidencia de la república esta presidencia luisista como lo has dicho este liderazgo especialmente subrayado el liderazgo absoluto de la calle Pou incluso con algunas definiciones a propósito de que a nivel del ejecutivo no funciona la coalición en el ejecutivo la coalición no funciona a diferencia del parlamento y en ese contexto has dicho algo que me parece que bien puede dialogar con este cambio en la secretaría y que tiene que ver con cito textual el gobierno de la calle de la calle hostiga a cabildo abierto teniendo en cuenta la mirada muy crítica que cabildo abierto tiene con el emprendimiento forestal en general y este en particular y teniendo en cuenta que la designación del nuevo secretario de estado es claramente alineada con esa mirada si puede de alguna manera este último hecho inscribirse en eso que vos adjetivaste como hostigamiento bueno yo primero quisiera cuando me citan me citan correctamente yo eso nunca lo dije bien cito la fuente ese fue el titular que puso un diario que yo lo que dije hay cierto hostigamiento y los énfasis son énfasis no es lo mismo un cierto hostigamiento que estaba referido muy puntualmente a unos episodios que venía desarrollando a ese título que parece que el presidente sería con el látigo entonces primero vamos a vas allá de la precisión que es justa no no pero es muy importante ¿forma parte de ese cierto hostigamiento? no no a ver claramente entre el mes de diciembre y mis declaraciones que fueron de enero hubo una serie de elementos que tuvo que ver con incluso que no apareciera el ministro de salud pública en las conferencias de prensa sobre el tema de la pandemia en la presidencia eso respondió a un tema claramente episodico es cuidado con descontextualizar el momento que uno lo dice y además el desarrollo previo a esa afirmación lo que es claro es yo a veces puedo ser ingenuo pero primero trato de ver cuando hay coincidencias y diferencias sustantivas entre los actores políticos luego ver cuando son temas estratégicos tácticos o pequeños jueguitos si vamos al sustantivo que es lo importante es claro que entre los socios los tres socios relevantes hay diferencias y si no hubiera sería una patología ¿por qué? porque si no no sería una coalición incluso en el concepto uruguayo partidos que son partidos amplios y plurales también es lógico que haya diferencias pasó en el frente amplio la campaña electoral de 1958 de Luis Valle es que no habían dejado gobernar por culpa de la minoría del partido colorado es decir también pasó en el segundo colegiado blanco en el 62-66 es decir no hay que creer que diferencias son patologías pero en una coalición además es claro que entre una visión de lo que hoy es dominante en el partido nacional estoy hablando no como grupos políticos sino como visión partido colorado y cabildo no hay coincidencia perfecta ni en todos los temas en los temas que están apareciendo en este momento la mayor diferencia se está dando entre cabildo y partido nacional más partido colorado ¿y eso es un problema para el gobierno? bueno siempre todo todo tema de disidencia genera dificultades no pero quería decir otra cosa pero también en este momento los juegos de tres son de a tres hay una diferencia fuerte en tema de concepción de familia de tenencia entre partido colorado de un lado y partido nacional y cabildo abierto del otro es decir no es que hay un bloque partido nacional partido colorado y uno cabildo probablemente uno diga bueno últimamente se ha dado más coincidencia entre los dos que en este bueno pero es un juego de a tres donde según las temáticas hay mayores proximidades y mayores distanciamientos yo hablo de esta en particular lo forestal lo forestal yo diría que fue hecho con la finalidad de hostigar a cabildo abierto que claramente es con la finalidad de defender con un hombre profundamente convencido una línea política sobre lo forestal y celulógico en la cual cabildo tiene una posición distinta digo aquí nadie debe sentirse molestado sino bueno acá hay una diferencia vamos a ver cómo se salda ahora el tema es si esto funcionara como coalición las reglas básicas de una coalición son por ejemplo sustitución de Alberto Bención en 2002 Jorge Valle habla todo el día con Luis Alberto de la calle con Julio María Sanguinetti y acuerdan uno el recambio del Ministerio de Economía y dos quien lo sustituye aquí es el presidente que acuerda más bien con Ciudadanos pero digamos con el Partido Colorado fue más un juego sectorial el recambio no hubo consulta por lo menos para ser claro con Cabildo y el nombre surge entre Ciudadanos y el presidente y eventualmente consulta al otro sector del Partido Colorado en una coalición es el otro modelo que yo señalé siempre una coalición verdadera pura en el plano ejecutivo esta es una coalición muy sólida hasta ahora con muy pocos chisporroteos que los hubo o diferencias en el plano parlamentario y legislativo yo quería hacer dos preguntas pero con que me contestes la primera me alcanza en esta participación diríamos o en este nuevo nuestra movida de piezas dentro de para volver al ejemplo del ajedrez de personas que son afines a Luis Lacalle en concreto es decir en los diferentes ministerios en el gabinete no hay una pretensión o no hay una estrategia de que cuando aparezcan los perfilismos que van a aparecer necesariamente en el segundo ya casi estamos en el segundo año pero ya en el tercer año van a aparecer porque los partidos aspiran también a crecer cada partido aspira el partido colorado me imagino que no aspira a susumirse en el partido nacional lo miro a Capupo tampoco pienso que Cabildo Abierto estás hablando con una persona que representa el 75% del tiempo democrático del Uruguay o sea más respeto con el partido colorado Selva por favor al revés estoy diciendo para aclararlo no no perdón estoy justamente diciendo espero que el partido colorado un partido con toda esa tradición no va a subsumirse en el sentido que va a desaparecer sino que va a tener superfilismo a partir del tercer año de gobierno porque va a querer tener votos en la próxima elección por lo tanto si un presidente hace estas movidas de ajedrez que de alguna manera van ubicando en lugares de su gabinete a personas que son afines afines y leales a su a su a su presidencia llamémosle así si no está en realidad bueno curándose en salud de lo que va a venir ¿me explico? y la segunda pregunta tiene que ver cuánto afecta el desempeño de un ministerio en el caso concreto el de Fernando Mato el que esté tan implicado en su actividad privada es decir tan contaminado en su actividad privada con un interés específico como puede ser el de UPM y la forestación bueno empiezo con la segunda porque es la que veo más fácil es decir yo no me gusta la palabra contaminación diría una persona cuyos vínculos profesionales o técnicos coinciden con una posición programática de su propio partido y en este caso el presidente del partido nacional es decir distinto sería si los vínculos profesionales fueran en un sentido distinto o ajenos a lo que piensa el presidente y su propio partido ¿no? es decir a mí me parece que eso está fuera de discusión por supuesto el punto débil es que es usable ¿no? decir ah si está en esto va a ser atacado pero eso entra en otro juego sobre lo primero yo no sé si tú me hiciste una pregunta una propuesta de hacer un gran seminario donde hay que hacer unas largas exposiciones y que tenés que responder en dos minutos ah bueno yo pensaba que tenía dos días bueno no el tema es el siguiente a ver el tema de los perfilismos depende quizás puedan ser más complicados dentro del propio partido gobierno que en los socios pero hay dos conductas distintas Alberto Volonté presidiendo el partido nacional pero también en el gobierno de segundo gobierno sanguinetti como Jorge Valle y Jorge Pacheco Areco en el gobierno de Valle llegaron prácticamente hasta el final manteniendo la coalición de gobierno Valle se retira un poquito antes y Pacheco llega hasta la entrega del poder por Luis Alberto Lacalle en otros casos se produce antes incluso en el gobierno de la calle al segundo año se produce el retiro del sanguinetismo entonces no necesariamente hay un modelo claro de que a los socios les conviene seguir o no les conviene seguir en parte depende de los resultados del gobierno que el partido colorado en este momento tiene un problema de de exposición pública no hay duda aparece un poco con sombra detrás del partido nacional porque precisamente no está desarrollando una agenda que choque con el partido nacional y el presidente dada la diferencia de tamaño y de rol en el poder ejecutivo ese es un problema que sin duda tiene que ser estudiado y solucionado por el partido colorado pero tampoco que es crear porque si disidencias con el partido nacional si no son reales también bueno hasta premia yo creo que el partido colorado en este momento sobre todo el caso de sanguinetti que mucha claridad tiene una convicción que el destino uruguay se juega entre lo que está del lado de la coalición de un lado el concepto de familias ideológicas y la izquierda del otro y que lo más importante no es el partido colorado ojo que sanguinetti colorado ese sí que sangre toro pero que lo más importante es que no fracase y en lo posible que triunfe esta visión del país versus esta entonces eso ya lo ve como un logro independientemente de la rédito o fracaso que tenga como tal el partido colorado ya que fui aludido disculpeme pero comparto esa visión puedo comentarte dos cosas sobre el partido colorado de última la última una es la situación de la pandemia su postura que en algún momento tuvo la planteó y después retrocedió y segundo la reciente de Ope Pasqué que da como un hecho consumado lo de Catón Nativ y que prácticamente lo que plantea es una regulación o sea una acción que se tomó directamente a partir de un decreto de presidencia y donde no fueron ni consultados ni informados los miembros de la coalición pero Ope Pasqué salió diciendo eso bueno es un hecho consumado ya que fui aludido y yo no vengo acá a representar al partido colorado vengo a representarme a mí mismo pero no puedo negar mi filiación ya que me lo hace acordar mi amiga y compañera Selva yo creo que el partido colorado hoy lejos está de hacer perfilismo porque lo que intenta es tal cual tratar de lograr colaborar para que este periodo que nos toca vivir se consolide salir de estos 15 años dramáticos que tuvimos del frente amplio y escapar rápidamente de esa visión y llevarnos hacia un mundo y un modelo ya más liberal el partido colorado sueña que dentro de ese liberalismo pueda tener incidencia en sus criterios e incidir en todo lo que tiene que ver con la justicia social pero un modelo liberal y quiere consolidar ese periodo que se viene del país y lo único que está haciendo es colaborar con el gobierno y colabora con discrepancias la única diferencia es que la discrepancia la habla donde tiene que hablarlo y no lo habla en los medios de prensa lo que criticaron al frente amplio tenemos que hacer la pausa simplemente después vamos a escuchar la opinión de Pablo pero también como en la medida hablando de los perfilismos como en la medida que acá no hay elecciones de medio término no hay una medida de temperatura para ver cómo digamos si se consulta a la población cómo va la marcha del gobierno o cómo va la oposición entonces dejo planteada además una pregunta para cuando opine Pablo es la recolección de firmas de la LUC una suerte de termómetro de cómo va el gobierno de cómo va la oposición lo hablamos luego de la pausa en la última parte de esta Bocas Mía aquí en la tele ya venimos entre Daniel y el suerte